El consumo de alcohol y drogas, como los accidentes de tránsito asociados a esto, son una de las principales preocupaciones en el marco de las celebraciones de fin de año y las vacaciones de verano. Debido a esto, el gobierno y carabineros han lanzado distintas campañas para promover un consumo responsable. Para conocer más detalles, nos acompaña aquí en CNN Chile la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, Lidia Amarales. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, Macarena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, el llamado es a reforzar lo que todos ya sabemos, especialmente con la entrada en vigencia de las últimas leyes que han endurecido las penas para aquellos que, ¿cierto?, infrinjan la ley en el consumo de alcohol a la hora de conducir. ¿Cómo se ha portado el chileno en esto? A ver, Macarena, yo diría que se ha portado bien, que hemos tenido resultados con respecto primero la ley Tolerancia Cero y posteriormente cuando se enriquece con la ley Emilia. De hecho, el fin de semana del 1 de noviembre, que fue un fin de semana largo, tuvimos una disminución de un 58% de la mortalidad por accidentes del tránsito y una disminución a la mitad de los conductores que fueron controlados, que tenían alcohol, ya sea riesgoso o no riesgoso, en la sangre, por sobre el umbral. Por lo tanto, creemos que estas campañas sí tienen en efecto, sí impactan en la población y lo que más nos interesa como país es que la población no tenga accidentes, no haya morbilidad, es decir, accidentes con alguna enfermedad, una fractura u otra, o muertes, que es lo que más nos preocupa porque principalmente eso afecta a población joven. Bueno, ¿qué hay que hacer para seguir evitando? Porque, claro, ha disminuido un 58%, pero todavía hay quienes no han entendido el mensaje que envían las autoridades, más allá de la normativa vigente. ¿Cuál es el mensaje? Por supuesto que el consumo responsable, es lo que yo leía en la introducción. Eso significa que algunos pueden tomar, pero hay uno que no puede tomar. Sí, yo creo que aquí hay varios mensajes que quisiéramos, pero lo más importante que es donde tenemos más alta mortalidad es el tomar y conducir, o el tomar y deambular, ya sea por una carretera, en la mitad de la carretera, eso puede significar accidente, o también conduciendo bicicleta, ¿no? Es despreciable a las personas que mueren a causa de alcohol y bicicleta. Eso por un lado. Y también disminución del consumo de riesgo, que es la otra gran mensaje que queremos dar, ya que el consumo de riesgo, es decir, hasta quedar embriagado, no solo puede producir accidentes, sino que también puede producir morbi-mortalidad por el hecho mismo de ese consumo de riesgo. Puede haber un coma etílico, puede haber alguna alteración pancreática o cerebral, y por lo tanto también quisiéramos evitar eso. Y sobre todo nuestro mensaje a los jóvenes. Creemos que los jóvenes, y según nuestra última encuesta de escolares, sobre todo los jóvenes de cuarto medio y todos los jóvenes que toman, en un 62% consumen de riesgo, desde los que toman. Y eso significa que dos de cada tres toman hasta quedar embriagados. Yo creo que nosotros podemos tener un consumo de alcohol si ha sido nuestra elección, pero lo podemos hacer en forma leve o moderada y podemos seguir siendo felices, podemos seguir compartiendo y podemos seguir celebrando las fiestas sin la necesidad de tener un riesgo en nuestras vidas o en las personas que nos rodean. Para separar la cantidad de consejos que usted ha entregado en este espacio de tiempo, en primer lugar tenemos la dramática cifra de la muerte de los jóvenes por causa de accidentes de tránsito, que son evitables, especialmente con aquel conductor que esté designado para eso, no pueda consumir ni una sola gota de alcohol porque tiene a cargo esa responsabilidad. Pero por otro lado usted hablaba, más allá excepto de lo solo vinculado con el accidente de tránsito, de todos los otros riesgos asociados al consumo de alcohol y por eso es que hablamos de este consumo moderado, es decir, no beber hasta emborracharme totalmente porque esto trae otras consecuencias. Exactamente. ¿Cómo estamos en este sentido? Usted decía que dos de tres de los jóvenes consume... De los que consumen... De los que consumen... Consumen de riesgo, claro. De la población que en esta encuesta dice haber consumido alcohol el último mes, el 62.8 consume de riesgo. Es decir, dos de cada tres de esos que consumen terminan borrachos y eso realmente es preocupante. Estamos hablando de una población joven, menores de 18 años, que no deberían consumir alcohol. El alcohol siempre tiene alteraciones en el neurodesarrollo, por lo tanto creemos que, y de hecho está prohibido la venta de alcohol a esa edad por algo, porque realmente produce daño en la salud. Entonces, nosotros lo que quisiéramos, Karen, realmente es llegar al cambio cultural de nuestra población. Es decir, lograr, primera cosa, interiorizar de que cuando nosotros consumimos alcohol no podemos deambular, ya sea manejando un auto o en bicicleta, y si lo hacemos, ojalá lo hiciéramos acompañado si andamos en una carretera, para que no podamos tener un accidente. Eso por un lado. Y lo otro, que los jóvenes no deberían tomar, porque cuanto más precoz se toma, más posibilidades hay que tengan consumo de riesgo o que tengan dependencia posterior al consumo de alcohol. ¿Pero medio en qué edad los jóvenes empiezan a consumir alcohol? La edad en Chile es alrededor de los 13 años, el inicio del consumo, según nuestras encuestas, lo que es tremendamente precoce en una edad en que los jóvenes están en el neurodesarrollo. Entonces, aquí la responsabilidad es de los padres, la responsabilidad es de la sociedad, la responsabilidad es de todos nosotros para que las políticas públicas apunten a este grupo etario y logremos que el alcohol no puede estar asociado a celebraciones en esta edad ni apenas, sino que creemos que un niño puede ser tan feliz o más feliz haciendo otro tipo de actividades que son los factores protectores para evitar que inicien en forma precoce el alcohol u otras drogas. Estamos hablando también tabaco, estamos hablando también las drogas ilícitas como marihuana o como cocaína. Por supuesto que nosotros quisiéramos tener una población con buena calidad de vida y por lo tanto la calidad de vida debe o debería ser sin drogas. Bueno, hablemos de aquellos que tienen más de 18 años y hablamos de este consumo moderado. ¿Qué es un consumo moderado y responsable? Uno, con mi entorno y dos, esta responsabilidad que tengo que tener conmigo mismo. No significa, me imagino, no tomarse ni una copa de vino, sino un consumo responsable. ¿Hasta dónde llega el límite? ¿Cuál es el consumo responsable para no dañarme a mí mismo? Mira, de hecho el vino y sobre todo el vino tinto es un factor protector si uno tomara un vaso de vino porque produce dilatación vascular y por lo tanto es protector sobre todo para el aparato cardiovascular. Eso es una manera de tomar en forma responsable. Ahora, también lo podemos hacer frente a una celebración, pero en una cantidad que realmente no te lleve a la embriaguez y la embriaguez significa tomar cuatro o más tragos en una mujer o cinco más tragos en un hombre en una sola oportunidad. También tiene que estar relacionada con alimentación. Si tú empiezas a consumir alcohol sin alimentación, por lo tanto la absorción del alcohol es mucho más rápida, llega más rápida al sistema hepático y a nivel cerebral y por lo tanto vienen todas las consecuencias que el alcohol te produce con esta disminución de la alerta, disminución de la respuesta neurológica que las personas tienen. Por lo tanto yo diría que uno puede hacerlo pero en forma leve, como es protector un vaso de vino todos los días, ojalá siempre asociado a alimentación y no consumir en altas concentraciones de alcohol, que es la otra característica que tienen los chilenos. Es decir, la piscola con mucho pisco o el ron con esto con mucho ron, podemos hacerlo con pequeñas cantidades y pasa a ser igual una celebración y podemos seguir y mantenernos toda una noche sin llegar a altos consumos. La característica del consumo de los chilenos es intermitente, episodica. Es eso que toman 1,5 días a la semana y cuando toman, toman hasta quedar embriagados. Y esa es la peor manera de tomar por el riesgo que eso significa. Bien pues, entonces a crear conciencia y la responsabilidad con uno mismo y con el entorno, a pasar todos una linda celebración de año nuevo, pero por supuesto con buenos resultados y buenas noticias. Sí, yo quisiera en realidad decirle a todos y a todas que podemos tener un buen fin de semana, un buen fin de semana de año sin necesidad de consumir. Quisiéramos mantenernos en un país en que cada vez vayamos en disminución las mortalidades por accidente y frente a cualquier duda, tenemos nuestro alcohol, fonodrogas, para poder consultar, no solo en relación a alcohol, sino que a cualquiera de otras drogas y invitamos a este llamado. Nosotros a partir del 7 de enero cambiamos nuestro número a 1214, un número fácil de acordarse, pero el número que tenemos ahora lo puedo, es, no lo tengo anotado acá. No se preocupe, no se preocupe porque lo vamos a poder... Alcohol, fonodrogas que estamos a las 24 horas, los 7 días de la semana, para poder recibir cualquier llamado frente a cualquiera duda o frente a cualquier consulta o a tener una persona al lado nuestro con consumo alto de drogas. Yo le ayudo, 1-88-800-100-800, así que ahí está el fonodrogas y el alcohol. Ahí se lo va a aprender más fácil. Exactamente, esa es la idea, por eso cambiamos el número. Mire, y aquí me ayuda el productor, desde teléfonos celulares, el 800-22-18-18. Exactamente. Y también la invitación, está todo disponible en www.senda.gov.cl, toda la invitación para poder informarse y por supuesto tener unas vacaciones y unas celebraciones responsables. Gracias por su paso en el Chile y que lo pasen muy bien. Y buen fin de semana.